Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, en desacuerdo se mostró el presidente nacional de la Asociación Civil, sirviendo a la protección y patrimonio familiar, SIPAFA, en caso de que la nueva ley de control vehicular tenga un costo de registro, declaró Fidel Lugo Ayala. El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad una nueva ley de control vehicular que obliga a todos los propietarios de automóviles en Sonora a llevar a cabo un registro, incluidos los carros, chocolates. Lugo Ayala indicó que están de acuerdo en que las autoridades deseen salvaguardar la seguridad de los honorenses, sin embargo no sería justo pagar por dicho registro. Si no tienen el control ellos de los mismos carros ya con plaza nacional y mexicanos, lo veo duro, como ley está muy bien, ya los obligaría a que todos estén en la misma sintonía, para dar seguridad yo estoy de acuerdo, pero no sé en qué condiciones, si es para cobrar o si nos van a pedir padrón a nosotros estamos de acuerdo en hacerlo, declaró. E-X-PA-F-F-R-U-J-U-L-I-G-2018 Calificar la nota 0 Rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta